Una elemento de la policía auxiliar, bancaria, industrial y comercial, hirió con disparos de arma de fuego a un hombre que supuestamente intentó despojarla de su teléfono celular. Los hechos ocurrieron en la calle 20 de Noviembre y Valerio Trujano, en el centro de Oaxaca. Un reporte de policías estatales señala que la persona que accionó el arma de fuego dijo llamarse Viviana y exhibió una credencial que la acredita como elemento de la policía auxiliar, comisionada como escolta de una diputada federal. El hombre herido dijo llamarse Rubén, de 23 años de edad, quien fue atendido por paramédicos y llevado a un hospital. Con información de MBM Televisión.